hola hola chicos y chicas como están hoy les traigo esta catrina inspirada en mi bueno no en mi pero si fue sacada de mi mente y bueno este vamos a estar utilizando un crayón de nyx me habían preguntado que es un jumbo el jumbo bueno son estos crayones grandes y bueno sólo de mix le llaman jumbo la verdad y entonces son blancos de colores bueno a mí me gusta este blanco porque lo puedo utilizar en muchas maneras y me gusta para hacer este que se vean muy llamativos los colores así que vamos a estar utilizando este jumbo blanco luego vamos a estar haciendo las marcas donde va a ir donde va a ir la parte negra pero les recomiendo que aparte que hay bastantes pinturas para hacer halloween les recomiendo mil veces un crayón blanco vamos a estar utilizando la paleta de beauty perdón de bh cosmetics y voy a estar utilizando una sombra azul yo la verdad no sabía qué colores utilizar pero en ese momento salieron varias varios colores de mi mente varios 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 tonos que quise combinar dije bueno a veces hay catrines de varios colores diferentes colores ya colores más bajos pero quería hacer algo bien colorido y bueno le aumentaba cada cosa en cada momento y no sabía cuándo parar pero me gustó el resultado como quedó ustedes pueden combinar cualquier color en azul verde aqua es morado pero más me llamaba la atención en poner colores por ejemplo en verdes claros azul esos colores que la verdad a mí me gustaron mucho como quedaron bueno yo le voy a estar poniendo un poquito de morado ya eso depende de cada uno ustedes le pueden poner los colores que ustedes más les guste en ese momento lo pueden poner lo que la verdad me gustó si ustedes tal vez tienen una corona de flores así variado variado diferentes tonos puedes utilizarlo también inspiración para que puedas hacer también tu catrina a resaltar un poquito más con eso teombra y ya está listo yo yo a thờiified también en este momento un poco y el mismo Instituto de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión no había que ver si resultes por todo está listas y desapar poco más el color en esa parte voy a estar aplicando nuevamente el jumbo blanco y lo vamos a difuminar muy bien para que no vaya a quedar ninguna marca le puse un poco más de amarillo pero pero no quería utilizar tanto amarillo tampoco no quiero que mate todos los demás colores luego estoy utilizando la paleta de jeffree star y estoy utilizando el color fucsia que es un color muy fuerte y decidí hacer las marcas primero con este color lo bueno que pigmenta muy bien entonces por eso que se podía hacer muy fácilmente lo que viene a ser los dientes luego voy a estar utilizando gel o puedes utilizar otra cosa pero si quieres algo que te dure bastante tiempo utiliza gel yo estoy utilizando gel cualquiera no me importa la marca puedes utilizar cualquiera luego también voy a estar marcando con este delineador en plumo voy a estar marcando la nariz ya después lo puedes rellenar con gel para que se te haga más fácil y no gastes tu delineado luego decidí hacerle algunas marcas medias raras por la verdad no sabía qué hacerle pero decidí improvisar y hacer las marcas que quería con este mismo delineador vamos a marcar los dientes hitos ya que tenemos ya pintados vamos a marcar pero que aunque yo al final decidí resaltar los más con un poco de blanco ahora estoy utilizando otro delineador este es de sigma y me gusta mucho porque ya lo estoy acabando y me da mucha pena porque ya no voy a tener más y bueno este vamos a pasar en toda la orillita solamente en esta parte nada más como es un color bien intenso y mate la verdad que me gustó mucho para este espacio así que voy a estar utilizando este delineador de sigma y luego con este delineador blanco de mix voy a estar haciendo también otras marcas bueno como les digo no sabía qué hacer pero decidí como les dije improvisar luego con este color blanco lo único que voy a hacer es ponerle encima de ese fucsia y lo que me va a ayudar es que no se vea totalmente blanco se va a cambiar como un color rosa bien claro y bueno lo que quería era esto para que pueda resaltar mejor porque si lo dejaba así como que no sentía que resaltaba mucho y decidí ponerle unos dientecitos extras para que pueda verse más llamativa ahora vamos a hacer los ojos los ojos lo puedes hacer a tu manera pero yo decidí ponerle un poquito de marrón en lo que es la cuenca pero fui jalándolo y luego también utilice un poco de naranja pero solamente poco nada más para que como un ahumado sin exagerar el color luego estoy utilizando un poquito de amarillo como les digo sin exagerar que se vea solamente un toquecito nada más luego vamos a hacer el delineado de los ojos bueno chicas luego después del delineado voy a estar utilizando este lápiz en color menta de la marca de makeup geek y voy a estar aplicando la línea del agua la verdad que me gustó el resultado de los ojos porque siento que encajó muy bien los colores con las sombras así que me gustó la combinación también entre lente la sombra y el lápiz me gustó mucho cómo quedó y bueno ya para terminar casi este voy a estar utilizando unas pestañas es depende qué pestañas utilices estoy utilizando vegas que este lily lashes y más o menos así es que acaba este maquillaje ahora si es que tú le quieres poner algo extra decidí ponerle este labial que es de la splash de la colección de día de los muertos y decidí ponerle este labial como delineador pero para resaltar el delineado este labial se llama el beso y decidí ponerle ahí para que resalte ese tono naranja y también le puse debajo del lagrimal como haciendo un piquito es depende de cada una si es que te gusta o no pero a mí me gustó porque resaltó más los ojos y bueno eso sería todo chicas espero que les haya gustado bueno espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy nos vemos hasta la próxima gracias por verme y no te olvides de regalarme un dedito arriba si es que te gustó este maquillaje y cualquier otra petición me lo puedes dejar aquí abajo espero que les haya gustado mi inspiración del día de hoy nos vemos hasta la próxima bye bye